la tercera fecha del campeonato de fórmula 1 2024 tuvo el primer golpe de escena de la temporada y en este vídeo para grande premio en español vamos a repasar todo lo destacado que dejó la victoria de carlos sainz y el sorpresivo abandono de master tappen en el gp australia bienvenidos ausente en el pasado gp de Arabia Saudita por una operación de apendicitis y sin tener una confirmación oficial sobre su retorno el fin de semana para carlos sainz había comenzado de forma serena y con el correr de las tandas se mostró cada vez más cómodo con el auto con un sábado que lo obtuvo cerca de liderar el tercer entrenamiento y con la segunda posición en la clasificación así el español llegó al domingo con una incógnita bajo el brazo respecto a cuánta presión podía ejercer sobre un master tappen que había sido dominante en las dos primeras competencias de la temporada y si bien cuando se apagó los semáforos el que movió mejor fue el neerlandés el ritmo entre ambos se mostró equilibrado hasta que el DRS entró en escena en la vuelta 2 allí el español efectuó un eficaz adelantamiento sobre el red bull número 1 que por otro lado casi inmediatamente comenzó a echar una estela de humo desde su parte trasera a medida que pasaba las rectas y las curvas el humo dio paso a unas incipientes llamas y perdido por perdido la entrada de los boxes también tuvo pérdidas de elementos y una fuerte explosión de los frenos del RB20 frente a una sorpresa generalizada Verstappen abandonaba una competencia por problemas mecánicos por primera vez en dos años y también se ponía fin a la racha de nueve victorias consecutivas la última derrota de Verstappen en la fórmula 1 había sido el GP de singapur de 2023 que casualmente terminó con sainz como ganador y en una suerte de reminiscencia de aquella jornada en marina bay otra vez el español estaba a la frente con un ritmo dominante Leclerc se mantenía expectante en el segundo lugar mientras que McLaren tenía a Rando Norris y Oscar Piastri asentados como segunda fuerza con respecto a Pérez el mexicano se quejó permanentemente del agarre de su RB20 en un momento se mostró competitivo finalmente Leclerc y Norris fueron los que celebraron el podio junto al español de todas maneras si bien Red Bull pudo cosechar algunos puntos con Pérez la escudería que tuvo una carrera para el olvido fue Mercedes en otra pálida actuación Lewis Hamilton que ya había sido eliminado en la Q2 en clasificación tuvo que abandonar tempranamente la competencia debido a problemas mecánicos en su W15 y por si fuera poco Josh Russell que se encaminaba a cosechar las únicas unidades para las flechas de plata perder control de su vehículo cuando intentaba superar a Fernando Alonso y terminó con su auto completamente destruido y en el medio de la pista luego de impactar contra un muro todas estas circunstancias de la carrera no terminaron afectando en ningún momento a sainz a pesar de que las últimas vueltas el madrileño le avisó al equipo que sus neumáticos comenzaban a evidenciar desgaste de esta manera casi de punta a punta y al mejor estilo Verstappen el español logró su primera victoria en 2024 y la tercera de su carrera con Ferrari equipo que dejará a fin de año ante la llegada de Lewis Hamilton a la escudería sin equipo definido para 2025 el español sumó nuevo triunfo que deja más claro su prestigio y su buen momento por eso la pregunta que queda en el aire es sobre qué escudería se quedará con Sainz el año que viene será elegido de Toto Wolf en Mercedes o Sauber puede reclutarlo para el proyecto de Audi que entrará en vigencia en 2016 ¿Habrá alguna sorpresiva tercera opción? Deja tu opinión sobre el futuro del Carlos Sainz en la casilla de comentarios y si te gustó este vídeo dale like y hacerle click a la campanita para no perderte ningún vídeo de grande premio en español soy Esteban Nieto y nos estamos viendo en un próximo vídeo un abrazo ¡Suscríbete al canal!